El 28 de junio, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Ireneo. Este fue un obispo en la ciudad de Lyon, al sur de Francia, que vivió en la segunda mitad del siglo II, hace ya bastantes años, pero su testimonio es hoy tan actual y tan necesario como siempre. San Ireneo es recordado principalmente por sus escritos y entre ellos hay uno que destaca que se llama Contra las herejías. Ese solo título ya parece muy poco popular para nuestra época, porque en nuestra época no estamos acostumbrados a que se hable tan abiertamente del error. Muchas personas sienten que hablar así del error es tomar una postura arrogante, como si uno fuera el dueño único de la verdad. Otras personas sienten que cuando se habla así de las equivocaciones, los errores, estamos alejando a la gente en lugar de atraerla. Y otras personas sienten que cuando tomamos esa clase de postura, estamos siendo agresivos y que nos falta por consiguiente compasión o misericordia. Estas son tres dificultades que parecen asomar de inmediato cuando nos acercamos a la obra de San Ireneo. Pero esas dificultades son fáciles de vencer. Efectivamente, lo que nos muestra Ireneo es que el amor por la persona que está equivocada no puede consistir en dejarla en la equivocación. Lo que nos muestra San Ireneo es que una cosa es acoger a una persona mentirosa y otra cosa es acoger su mentira. Lo que nos muestra San Ireneo es que una cosa es la tolerancia con las personas y otra cosa es la tolerancia con los errores o con los engaños. Y esa diferencia es crucial. Esa diferencia significa que nosotros estamos llamados a tener una gran claridad en nuestra propia fe. En la época de Ireneo y también en nuestra época hay muchísimos errores. Muchos errores que tienen que ver con la falsificación del mensaje del Evangelio. Pero ese Evangelio le costó sangre a Cristo. El Evangelio de salvación, la buena noticia de salvación, tuvo un precio altísimo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos traicionar la verdad del Evangelio sin darle la espalda al mensaje de amor de Cristo en la cruz. Es decir, que no somos inocentes. Si nosotros nos apartamos de la verdad, no somos inocentes. Y de hecho, este es un criterio que yo enseño por todas partes, divulgo por todas partes. Cuando te encuentres con un libro supuestamente cristiano o católico, que propone muchas cosas interesantes, tal vez desde una perspectiva científica, tal vez desde una perspectiva psicológica, tal vez desde la perspectiva de la superación personal. Cuando te encuentres con un libro que plantea algo así, tú hazte solamente esta pregunta, ¿Dónde entra la sangre de Cristo aquí? ¿Dónde entra la salvación que Cristo ganó para nosotros? ¿Dónde entra aquí? Si la redención, la cruz, la sangre, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, si ese lenguaje, si esas palabras no aparecen por ninguna parte, entonces tú tienes que preguntarte, ¿Dónde están los intereses de Dios en este libro? Y seguramente vas a llegar a una conclusión, y es que los intereses de Dios no se han tomado en cuenta. Esto es muy necesario porque, tristemente, hay que decir que en muchas librerías católicas se ofrecen toda clase de cosas. Yo he visto librerías católicas donde ofrecen cosas que son prácticamente budismo, o que son prácticamente hinduismo, o que son prácticamente nueva era, y los están ofreciendo simplemente porque hay un mercado para eso. Algunos sacerdotes, incluso, llegan al punto de empezar a predicar, yo diría en tónica de pura superación personal. Es decir, ánimo, cree en tus proyectos, Dios te va a ayudar, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y para eso murió Cristo en la cruz. Para esas palmaditas en la espalda, y para esos mensajes genéricos que excluyen cuidadosamente el arrepentimiento, ¿para eso murió Cristo en la cruz? Por eso digo que el mensaje de San Ireneo es tan actual. Porque cuando nosotros vemos la relación que tiene la verdad, la verdad del Evangelio, con el precio que fue pagado en la cruz del Calvario, entonces descubrimos que es nuestro derecho y también nuestro deber, cuidar esa verdad, proclamarla. No tenemos que ser arrogantes, pero tampoco tenemos que ser cómplices. Nosotros estamos llamados a presentar esta verdad, no como un acto de arrogancia, sino como un acto de amor. Cuando una persona está perdida en una ciudad, ¿no es un acto de amor mostrarle el camino? Pues con mucha mayor razón, si se trata de la vida entera. Y eso es exactamente lo que hizo San Ireneo, y lo que nosotros estamos llamados a ser.